A-E-I-O No sabe el burro que tú A-E-I-O No sabe el burro que tú Cuenta y nueve letras hay que aprender Si te las aprendes ya podrás leer Ven un plato conmigo y cantemos con amor Para el mercenario ha hecho canción A-E-I-O No sabe el burro que tú A-E-I-O No sabe el burro que tú Las primeras tres son la B, C Y después le siguen la C, H, D T, F, E, H, I, J, K L, M, N, Ñ, Ñ U, P, Q, R, S, T Y solo faltan cinco para terminar, pienso la B y la W, la X, la grana y la Z. A, E, I, O, U, no sabe el burro que tú. A, E, I, O, U, no sabe el burro que tú. A, E, I, O, U, no sabe el burro que tú.